El 2022 entró, y con él, el alza de los productos y servicios. Y aunque la mayoría de personas se sienten satisfechas con el aumento del salario mínimo, también se ve cómo ese dinerito extra se pierde en el aumento de algunos productos. Es como Noticias Aupur Televisión, en cada emisión les contará a los televidentes cuál será el aumento de dichos productos. Y en esta emisión empezaremos por las alzas en el combustible, el SOAT y lo que se puede o no subir en los arriendos. De acuerdo con el Ministerio de Minas, los nuevos precios de los combustibles que empezó a regir este nuevo año sin duda se verá reflejado en el transporte. El promedio de galón de gasolina quedó en $9,048, mientras que el diésel quedó en $8,884 por galón en las principales ciudades del país. En comparación con el precio que terminó el año pasado subió casi $200. En Urrao puede conseguir en estos momentos un galón de gasolina en $10,050 y diésel en $9,710. Continuando por el área del transporte, uno de los incrementos que se da año a año es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, que aumentó en promedio 12.24% de acuerdo la superintendencia financiera. Este incremento está influenciado por el comportamiento de la frecuencia y sinestralidad, o sea el valor del pago de gastos médicos e indemnizaciones de los accidentes de tránsitos con cargo al Seguro, los cuales presentaron alzas del 2.4%. Por ejemplo, el SOAT de un motociclista de 100 a 200 centímetros cúbicos que el año pasado pagó $495,900, estaría pagando al día de hoy $556,500, un incremento de $60,600. Otro gasto que hace parte de esta lista y que no se paga al año sino cada mes es el arriendo, situación que aunque no crean está regulado. Los arrendatarios no pueden acceder el tope máximo que dice la ley. En este caso, solo podrán aumentar hasta un 5.3%. Este porcentaje aplica solo para los arriendos de vivienda y no para otro tipo de inmuebles, como locales comerciales, oficinas, entre otros. Hay que tener en cuenta que el aumento de los cánones de arriendo se pueden hacer únicamente cuando se cumplen 12 meses de haberse firmado el contrato, o 12 meses desde la última vez que se haya incrementado el canon. Esto lo estipula la ley 820 de 2003. O sea que si usted el año pasado pagaba $400,000, para este año 2022 no puede quedar pagando más de $421,000 de arriendo.